Vamos a ver aquí algunas dudas y elementos que nos podrían servir para hacer una producción. Abrir programa de Animate, no importa qué versión tenemos, inclusive podemos seguir usando Flash. ActionScript 3.0, Control-J es el atajo del escenario. Vamos a ponerle aquí 960x540, en la mitad de Full HD. Normalmente las pruebas se hacen a ese tamaño, cuando ya están bien, le cambiamos el tamaño y bueno, tendríamos que escalar o exportar todo para importarlo en un documento nuevo, si es que todo está hecho con vecciones, vectores. Aquí le vamos a dejar 24 y le ponemos OK. Control-1, 2, 3, 4 son los atajos del zoom, o Control-menos, también me puede funcionar. Para este ejercicio voy a hacer rápidamente el de la mariposa, pero lo voy a plantear como si fuera una casa productora, es decir, tomar estos círculos, puedo presionar Control-4, barra espaciadora, o Control-menos, ahí está, V, ya tengo el puntero de color negro, doble clic, presiono Alt y arrastro, luego selecciono esto, presiono Alt y arrastro hacia abajo, presiono la tecla Q y voy a escalar. Si aprieto Alt, perdón, si no lo aprieto, toma como centro el punto blanco que tengo aquí, Control-Z, no quise hacer esto. Y si presiono V, le quita los, desactiva esta herramienta. Y voy a presionar F8, le voy a poner mariposa, Moviclip, ok, tiene una línea azul, estoy en la línea de tiempo principal de la escena 1. Lo que siempre recomiendo es que cuando den doble clic y estén dentro de un símbolo, le pongan doble clic, el mismo nombre a la línea de tiempo, para que cuando estas dos cosas coinciden, sepan que están editando cosas que están dentro de líneas de tiempo, dentro de la escena principal, botón derecho, crear interpolación clásica, voy a presionar F6, cuando quiera hacer loops o bucles, el primero y el último fotograma deben de ser iguales, en medio, F6, presiono la tecla Q, atajo de este de aquí, y presiono, no estoy presionando Alt porque si quiero que tome esto como centro, entonces nos va a dar este movimiento. Me regreso a la escena 1, control menos, barra espaciadora, ajusto esto a la mitad, si lo hago más pequeño, va a quedar mejor. Y quiero que esto, una casa productora puede durar unos 15 segundos aproximadamente, como por aquí, sin embargo no quiero que todo el tiempo se esté moviendo, entonces voy a hacer que se mueva esto, todas estas decisiones se hacen primero, desde el storyboard voy a calcular que en mi escena 1, donde aparece este personaje, se mueva tal vez en 3 segundos, presiono F6, es decir, se va a presentar. Antes de haber presionado F6, voy a abrir control L, y si le digo desde el principio con botón derecho, create classic twin, cuando presione control L, solamente me va a generar aquí un twin, no me va a generar dos, esto podría parecer irrelevante, pero a la larga en producciones muy grandes, tener dos twins que están pesando lo mismo, pues nos va a hacer más pesada la película al final. Ok, si lo quisiera quitar, quitarle pongo botón derecho y escopo lo mismo. Ahora si presiono F6, y como ven, sigue quedando aquí el twin 1, es decir, ese de aquí, ya no nos contó el segundo que tenemos acá. Para hacer que esto se mueva, voy a crear una guía de recorrido, le voy a poner botón derecho, add classic motion guide, y voy a poner una línea con, por ejemplo, esta herramienta de aquí, y le voy a dar unas vueltas, no quisiera hacer esto, es decir, cruzarlo, control Z, sino simplemente que haga un recorrido parecido a esto. Entonces, el primer fotograma va a estar aquí, control 4, voy a procurar que esta bolita blanca se acerque a la línea, por aquí, ya lo detectó, hay como un imán y lo jala, lo va a pegar ahí, y control menos, lo voy a, para hacer más pequeña la interfaz, aquí está. Entonces, si esto está funcionando correctamente, se va a mover así, cuando yo presione control enter, no voy a ver la línea que está en la capa guía, la línea roja que hice, solamente voy a ver el movimiento. Puedo modificarlo si doy clic en cualquier fotograma, recordemos que si movemos esto, por ejemplo, lo más que me va a dar son 100, control enter, se va a mover rápido cuando sale aquí, y cuando llegue aquí, se va a mover despacio. Puedo dejarlo de esa manera, y agregar igual en cualquier fotograma, aquí tenemos orient to pad, entonces, esto hace que, el objeto, empiece a girar, aunque, tal vez tendríamos que ajustarle algunas cosas, control 4, control menos, barra espaciadora, lo voy a ajustar, aquí está dando varias vueltas, podría hacer incluso desde aquí, podría rotarlo, para favorecer este movimiento, aquí es más o menos donde ya se ajusta, voy a presionar F6 aquí, y quiero que siga esta ruta, me muevo hacia atrás, aquí tendría que hacer casi esta animación, cuadro por cuadro, para que el programa no tome estas decisiones, se va a mover, aquí, luego aquí, luego aquí, ok, entonces, va bien, vemos que va dando la vuelta acá, barra espaciadora, para moverme a su lado, gira, aquí necesita otro punto clave, F6, porque va a girar, y quiero que vaya siguiendo el recorrido, esta opción de, clic en cualquier fotograma, orient to pad, me sirve, bastante, para evitar, tener que estar haciendo, todas, estas adecuaciones, F6, manualmente, barra espaciadora, F6 aquí, le damos la vuelta, y ya llegó a este lado, control Z, ok, ya está, control lente, se ve mejor, como se va moviendo aquí, ok, cerró esta ventana, y puede ser que esta sea, mi presentación principal, control menos, barra espaciadora, la ajustamos, y ahora quiero que se quede esto aquí, durante, algún tiempo, puedo presionar, en otros dos segundos, F6, entonces, ya desaparece la guía, esto se va a quedar, como parpadeando aquí, de hecho, podría moverla, un poquito hacia este lado, se va a ver un poco raro, ok, voy a dejarla, aquí como estaba, y quiero que aparezca otro objeto, voy a crear otra capa, porque cuando tenemos interpolación, solo debería de haber un objeto, este de aquí, le puedo poner mariposa otra vez, con guía, y voy a crear otra capa, esta capa, el layer 3, debería de estar arriba de esta, se mueve como en diagonal, si la dejo abajo, va a ser afectada, por esta capa guía, en diagonal, hacia arriba, y aquí voy a tener el texto, de mi casa productora, que puede empezar, a aparecer por aquí, F6, aquí atrás, no tengo nada, aquí si le voy a poner, create classic twin, y toda la interpolación, va a estar en este lado, si tengo un círculo blanco, es que no hay nada, en el escenario, si tenemos duda, podemos darle clic al ojo, y solo tapar, lo que vamos a necesitar, voy a escribir aquí, con la herramienta de texto, animación, controla, se selecciona todo, y aquí en propiedades, puedo cambiarle el tamaño, o también lo puedo hacer directamente, con esta de aquí, voy a cambiarle el color, control A, lo puedo hacer desde aquí, o lo puedo hacer desde acá, voy a ponerle gris, y entonces, quiero que esto aparezca, un segundo y medio, aproximadamente, F6, lo movemos hacia acá, igual, le vamos a poner la, aquí le vamos a poner, en cualquier fotograma, le vamos a poner 100, lo puedo hacer con números, control Enter, vamos a ver, cómo va quedando esto, ok, entonces se va frenando, quiero que esto, permanezca más tiempo, entonces, simplemente aprieto F5, para que este objeto, se quede en la posición, que tiene aquí, y aquí esto, se va a frenar, puedo hacer, otra, también, quiero que esto, quede, pues casi constante, hasta los 15 segundos, vamos a poner, F5, aquí en la guía, no voy a mover nada, en este también, le voy a dejar, F5, y ya va a permanecer, tal vez una duda, que tenemos, es porque esto, no aparenta, que está moviéndose, bueno, es que estamos leyéndolo, en la línea de tiempo, principal, y esos movimientos, están de manera interna, adentro del clip, pero, no pasa nada, entonces, dejamos esto aquí, animación, que puede ser, que quiera agregar, una tercera cosa, entonces, voy a poner, aquí, texto 2, y el texto 2, simplemente va a decir, animación, bueno, de qué cosa, tal vez aquí, en 8 segundos, F6, en la parte de atrás, no hay nada, esto va a aparecer, a partir del segundo 8, y el texto, que quiero, escribir aquí, va a ser, estudios, animación, estudios, puedo cambiarle, el color, tal vez, ya tengo, cálidos, voy a ponerle, un frío, a ver, cómo se ve, y voy a cambiarle, aquí, la fuente, voy a poner, Arial, podríamos escoger, la tipografía, con mayor, cuidado, porque no me gusta, mucho, con verde, voy a ponerla, en un armónico, de este, ok, entonces, esto quiero, que aparezca, paulatinamente, le vamos a dar, un doble clic aquí, para que se seleccione, toda la línea de tiempo, que está, hasta el segundo 15, le voy a dar, botón derecho, Create Classic Twin, y voy a hacer, que esto aparezca, también, tal vez en dos segundos, F6, y, para hacer, que esto sea opaco, hay que dar un clic, en el fotograma, luego, solo un clic, sobre la letra, y se va a abrir, esta, en propiedades, valores diferentes, veamos, si solo doy un clic aquí, tengo estos, estas variables, que modificar, si solo doy un clic, en el objeto, en el escenario, tengo otras variables, diferentes, después de dar un clic aquí, me voy a ir, donde dice, alfa, si dice cero, va a ser invisible, y, como aquí se entiende, que tiene alfa 100, entonces, este objeto, se va a ver así, vamos a darle, control enter, obviamente, hay que trabajar, más con la composición, pero, para no hacer más largo, este video, lo voy a dejar así, y voy a agregarle, una tercera, y última cosa, agrego una capa, esta capa, se va a llamar, audio, y, previamente, bajé un audio de, internet, control R, o, perdón, control L, abre la biblioteca, es este icono de aquí, me voy en, file, import, y, le vamos a poner, import to library, tengo aquí, sonidos bosque, lo voy a, seleccionar esta capa, lo voy a arrastrar, al escenario, y aquí aparece, si le damos enter, tal vez no escuchamos nada, presiono enter, se detiene, doy un clic, en cualquier fotograma clave, donde está esta línea naranja, representando el sonido, y en propiedades, me va, a mostrar, estos elementos, si le pongo, evento, cuando lo ejecute, control enter, esto está al 100, no lo escucho, tal vez, ok, si ya se escucha algo, cuando esto, regrese al fotograma 1, entonces se va a repetir, el sonido desde el inicio, quiero hacer dos cosas, primero, que esto ya no se reproduzca, automáticamente, y, aquí le puedo poner, en vez de evento, stream, inclusive, si le pongo stream, y doy enter, puede escuchar el sonido, mientras se reproduce, en la línea de tiempo, de, animate, esto es lo que voy a agregar, al último, voy a, dar enter, eso, selecciono el último fotograma, voy a crear una capa nueva, esta de aquí, y, voy a presionar la tecla, de función, F9, esto abre las acciones, este de aquí, abre los, eh, fragmentos, de código, HTML5, es cuando vamos a hacer cosas, para internet, como banners, o cosas así, WebGL también, ActionScript, es el que necesito, y de aquí, solamente, hay muchas, acciones precargadas, lo que necesito, es controlar esto, en la línea de tiempo, le voy a dar doble clic aquí, y, eh, se va a poner un fotograma, con esta acción stop, se pone de color azul, son palabras registradas, para el, el lenguaje de ActionScript, y después de una acción, se pone punto y coma, aquí irían las variables, no le voy a poner ninguna, vamos a ver cómo quedó, ok, F6, perdón, en esta capa, aquí, debe haber apretado F6, ok, mucho cuidado, están seleccionadas todas, se aprieto F6, se van a convertir en fotograma clave, todas, ok, ya está aquí, y le vuelvo a dar, doble clic en esta parte, voy a borrar el de arriba, y ya está, control enter, se reproduce, eh, creo que el audio está muy bajo, por aquí empieza a escucharse, tendría que haber editado primero el audio, y aquí ya se detuvo, entonces, ya no va a regresar, se va a quedar permanentemente, en este espacio, lo voy a salvar, ahí va, recordemos que es muy importante hacer un documento, por cada uno de los proyectos, entonces, voy a ponerle aquí, eh, semana, uno, en mi caso, abrir, o doble clic, y aquí le voy a poner, casa, productora, guardar, va a guardar el flag, cuando dé control enter, automáticamente, en la carpeta, este es el editable, va a generar este, que normalmente abrimos con, más aplicaciones, el primer navegador, que me aparezca aquí, este, le ponemos a aceptar, me va a preguntar, si quiero permitir, el contenido bloqueado, le voy a decir que sí, y aquí veo, eh, si no tuviera, el programa instalado, en una computadora, lo puedo abrir, en cualquier navegador, cambiándole, la opción para que lo abra, botón derecho, abrir con, y ya está, la siguiente cosa, que vamos a hacer, es, bueno, voy a parar, hasta aquí, este video, adiós, Gracias.